Bien, hagamos el último de la noche Vamos a hacer otro limón, pero ahora sí con sus gajos Vamos a hacer dos limones En una ramita, ¿va? Primero voy a hacer esta parte Ahí está el ombligo Oh yeah Ligeramente el ombligo también aquí lo hago Y aquí ya viene sostenido por una ramita Que cortamos previamente Aquí también Muy bien Ok Ahí está la ramita Ahora hacemos el siguiente amigo El siguiente amigo Igual, viene con lo mismo Ok Perfect Tarán Dos hermanitos limones Tarán Por de ellos Tarán Wow, ahí están mis amigos los limones En varias versiones para todos ustedes A lápiz Yeah, yeah, yeah Espero que haya sido de mucha ayuda Y denle muchos links Ya saben, compartan Y síganme Ok, ahí está tengo고 Yo me voy a dejar No, ya está Que eso ya está T sea